Roma, hace dos mil años, fue la primera megaciudad de la antigüedad. En un mundo en el que pocas ciudades tenían más de 10.000 habitantes, en Roma vivían más de un millón de personas. Tendrían que pasar casi 1.800 años para que otra ciudad de Occidente alcanzara la misma población. ¿Cómo la gestionaban sin todas las tecnologías de las que dependen nuestras ciudades modernas? Transportes, comunicaciones, energía... ¿Cómo conseguían comida y bebidas suficientes para toda la población? ¿Cómo la alojaban? ¿Cómo mantenían la ley y el orden? ¿Cómo hacían que esta gran ciudad funcionara? Hoy voy a mostrar cómo Roma superó a todas las ciudades que habían existido hasta entonces y cómo superó muchos de los retos a los que se enfrentan las megaciudades actuales. Conociendo un antiguo bloque de apartamentos. Lo que más me gusta es que esto no es solo un trozo de arqueología, sino un trozo de historia viva. Infraestructuras increíbles. Estamos justo debajo del foro. Y a un pueblo muy orgulloso. Donde está el dolor, están los vigiles. Fantástico. La construcción de la ciudad antigua, Roma. Conseguir que una ciudad de un millón de habitantes funcionara en las condiciones de la antigüedad era un reto enorme. Pero en el año 31 a.C. un hombre, el emperador Augusto, se convirtió en el soberano indiscutible de Roma. Su papel era mantener la paz en todos sus territorios imperiales. Pero si Augusto no podía gobernar la capital, tampoco podría gobernar un imperio. De forma que para estar a la altura del desafío, estableció un nuevo modelo de cómo organizar una ciudad. Los historiadores están siempre dando cifras acerca de cuántos habitantes tenían las ciudades. ¿Cómo lo saben? Francamente, casi siempre se están tirando un farol. Pero en el caso de Roma, bajo el reinado de Augusto, disponemos de una cantidad de datos increíble. Esta es la relación que el propio Augusto hizo de todos sus éxitos. Augusto estaba obsesionado con los números, cuántas victorias había conseguido, cuántas ciudades había fundado, cuántas leyes había aprobado. Y le encantaba contar ciudadanos. Censum Populi, yo hice un censo del pueblo. Se refiere, por supuesto, a todos los ciudadanos del imperio. Afortunadamente, en el caso de Roma, él también contó el número de habitantes de la ciudad, porque esos eran unos ciudadanos privilegiados. Él regalaba dinero en metálico. Como dice aquí, en ninguna ocasión doné dinero a menos de 250.000 personas. Y en una ocasión doné a 320.000 personas. Casi un tercio de un millón de personas. Y eso solo son los ciudadanos varones adultos. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los esclavos? ¿Y dónde están los inmigrantes? Está claro que tenemos que multiplicarlos. Un millón es la cifra más habitual que se suele calcular para la población de Roma. Siendo honestos, ese es el mínimo. En mi opinión podríamos estar hablando de un millón y medio de personas. Es una cifra absolutamente descomunal para la antigüedad. La cifra de Roma PQR Senatus Populusque Romanus El Senado y el Pueblo de Roma. Esas eran las iniciales del poder del conjunto de los ciudadanos. Populus Romanus Los ciudadanos de Roma. En la antigüedad, ese era el símbolo de su poder y de su orgullo cívico. Fue recuperado en el Renacimiento cuando Roma se convirtió en una ciudad independiente y ha llegado hasta nuestros días como el símbolo de una ciudad gobernada por sus ciudadanos y para sus ciudadanos. Pero en la antigua Roma, con una población que no cesaba de crecer, esa forma de dirigir una ciudad-estado ya no era suficiente para hacer que la capital funcionara. Cuando Roma se fundó en el año 753 a.C. y probablemente durante los siguientes 500 años, Roma fue una ciudad-estado, igual que cientos de ciudades-estado en el mundo griego, las polis. Las polis estaban gobernadas por sus politai, sus ciudadanos. Roma tenía sus kibes, era una kibitas, e igual que Grecia nos legó la palabra política y todo lo relacionado con ella, el latín nos dejó ciudadano, ciudad, cívico, civil e incluso civilizado. De forma que Roma estaba gobernada por sus kibes, sus ciudadanos reunidos en el foro, un espacio abierto en el centro de la ciudad. Pero en el año 200 a.C. Roma comenzó a expandirse rápidamente y a medida que se convertía en un imperio, cada vez resultaba más difícil dirigirla como una ciudad-estado. Y abreviando una historia tan complicada, la respuesta fue una nueva forma de poder militar, el emperador. Y los emperadores construyeron ese palacio en lo alto del Palatino y desde allí dirigirían Roma. Pero no podían hacerlo sin sus ciudadanos, no podían ignorar a sus ciudadanos y una de las mayores preocupaciones de los emperadores era mantener contentos a sus ciudadanos. ¿Cómo podían proporcionarles comida suficiente? ¿Cómo podían asegurar un buen suministro de agua? ¿Cómo podían mantener la ley y el orden? Es mucho más fácil ver cómo funcionaba Roma para sus ciudadanos que Atenas porque han sobrevivido más infraestructuras antiguas. No existe ningún mapa antiguo de la capital griega. En cambio, existe un documento extraordinario que revela cómo los romanos diseñaron su ciudad para alojar a una enorme y creciente población. Hoy, este gran muro es la pared exterior de una iglesia, la iglesia de San Cosme y San Damián. En la antigüedad, era la pared interior de un gran palacio imperial. Y sobre esa pared había algo fantástico, un mapa de la ciudad de Roma. Estaba hecho con losas de mármol. Aún es posible ver los agujeros para sujetar las placas. Y ese plano cubría toda la pared. En él, se describía la ciudad de Roma con gran detalle. Aunque esas placas nos han llegado muy deterioradas y partidas, solo nos queda una décima parte del plano. Pero es suficiente para que podamos reconstruir con gran detalle el callejero de la antigua Roma. Una de las cosas más fascinantes que podemos ver en ese plano de la ciudad de Roma es que, en muchos puntos, las calles se corresponden exactamente con calles que siguen existiendo hoy. La moderna vía Cabour está seis o siete metros por encima de la antigua calle y aquí estamos en Sabura, conocida en la antigua Roma como los Barrios Bajos. Pero, aunque este era el Barrio Bajo, aquí tenemos la vía urbana, que sigue exactamente el trazado de la antigua calle romana Vicus Patricius, que, de hecho, era una de las calles más ricas de la ciudad. El descubrimiento de los fragmentos que han sobrevivido se remonta al año 1562. Pero cuatro siglos después, los investigadores aún siguen intentando encajar las piezas de este vasto rompecabezas. Lo que nos permite colocar los fragmentos del plano de mármol de esta zona es esta calle, la Vía del Lezocolete. Esta larga curva es producto de la curva que traza el río Tíber justo delante de nosotros. Y en los fragmentos encontramos una calle con una larga curva que encaja perfectamente. Lo que nos revela es un área de cinco kilómetros de longitud por dos de anchura en los que se encuentran muchos hitos arquitectónicos que hoy conocemos. Aunque en nuestros días las calles son cartografiadas y controladas por las autoridades con más precisión, aún sigue siendo un reto hacer funcionar las ciudades densamente pobladas con los mismos problemas que tenemos hoy, como un tráfico terrible. En al menos un lugar han tardado dos mil años en solucionarlo. El actual alcalde de Roma, que acaba de cerrar al tráfico las calles que rodean el Coliseo, nos lo explica. Estaba negro a causa de la polución. Costó 25 millones de euros limpiarlo. Y ahora se ven las piedras tal y como estaban hace dos mil años. Para nosotros, una de las cosas más interesantes es que ya entonces los romanos tenían los mismos problemas. Julio César cerró el foro al tráfico, ¿verdad? Exacto. ¿Y se considera el nuevo Julio César? No, 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 no. La antigua Roma, como la Roma moderna, estaba densamente poblada. Y eso se reflejaba no solo en su tráfico, sino en todos los aspectos de la vida. Tenía un foro, tenía piachas con tiendas y, por supuesto, tenía viviendas. Para ayudarme a llenar los huecos sobre cómo y dónde vivían los romanos de la antigüedad, me acompaña mi colega de Cambridge, Tiziana D'Angelo. Supongo que tenemos que agradecerle a Mussolini que despejara este espacio. Sin trenes ni autobuses, la población de Roma se concentraba en el centro. Para resolver el problema de la vivienda para más de un millón de personas, los romanos construyeron en vertical. Este es un antiguo bloque de viviendas o ínsule. Creo que es sorprendente, porque bajo el nivel actual del suelo, hay dos plantas más. Y no olvides las tres plantas superiores. Sí, cinco plantas en total, en un edificio de pisos de la antigua Roma. De dos mil años de antigüedad. Es un ejemplo de cómo hacer viviendas para una población muy densa en el corazón de la ciudad, ¿verdad? Hay que pensar que este bloque de viviendas podía acoger hasta 200 personas, como miles de edificios más en los que vivía la creciente población de Roma. Lo que más me gusta es que esto no solo es un trozo de arqueología, es un trozo de historia viva. Aquí vivió gente hasta 1932. Las ínsule a menudo eran descritas como lugares oscuros, pequeños y miserables. ¿Pero eso es realmente cierto? Esto parece una unidad, un apartamento. Sí, bueno, aquí hay unas cuantas iguales. De hecho, hay cuatro seguidas. Vale, tenemos cuatro. Sí. Y hay cinco plantas en total. Esto es una vivienda estándar. No está mal de tamaño, ¿no? No es pequeña. No, no. Es bastante amplia. ¿Cuánto mide? ¿Cuatro metros por nueve? ¿36 metros cuadrados? Es mucho más grande que algunos apartamentos actuales. La gente tiene la idea de que los romanos vivían en bloques de pisos mugrientos, en apartamentos diminutos. El suelo está sucio, las paredes desnudas. ¿Así era la vida de una vivienda romana? Bueno, tienes que usar un poco tu imaginación. No hay ninguna razón para que estas paredes o el techo no estuvieran decoradas cuando las construyeron. Por ejemplo, mira el techo. Hay restos de yeso. Probablemente todo el techo y las paredes estuvieran enlucidas. Sí. Pero podemos ofrecerte algo más si eres difícil. Ahora soy el cliente exigente. Podríamos decorarlo un poco más. Por ejemplo, esa pared, la pared principal del siglo II, podríamos pintarla con esos lienzos rojos y amarillos que estaban tan de moda. ¿Y qué harás con el suelo? Bueno, lo limpiaremos un poco. Y después podríamos poner algo parecido a lo que hay en el pasillo de fuera. Mira, ese opus spicatums, ese dibujo en espina de pez, que es muy resistente y relativamente bonito. Vale, imagina que yo soy el inquilino y que me voy a mudar aquí y te digo, disculpe, señor propietario, no me gusta nada este suelo. Quiero un suelo de mosaico apropiado. No muy lejos hay restos de decoración. Parece un edificio moderno. Esto es una biblioteca infantil, es maravilloso, absolutamente maravilloso. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Creo que tenemos unos magníficos ladrillos romanos. Sí, son mucho más regulares. Las casas en Roma, como en cualquier ciudad, cambiaban continuamente con nuevos propietarios que hacían sus propias reformas. Mira este mosaico. Sí, es un poco psicodélico, ¿no? Es como si alguien hubiera intentado colocar huevos de avestruz en equilibrio unos encima de otros y se hubieran caído todos. Bueno, de hecho, en el siglo II a.C. esto estaba muy de moda. Es un mosaico en blanco y negro. Y sí, tienes razón. El dibujo no es una obra maestra. Algo que también vemos por el tamaño de las teselas, que son muy grandes, de más de un centímetro. Aún así, los artesanos tardaron mucho tiempo en hacer este trabajo. Y les pagaban bastante bien. Cobraban 65 denarios por día, y eso es bastante. Es una cantidad enorme. Es mucho más de lo que cobraba un legionario. Bueno, es un suelo excelente. Un gran trabajo si puedes pagarlo. Y necesitarías algo más que un artista del mosaico, ¿no? Necesitarías un fontanero. Sí, eso es importante. Yo quiero agua corriente en mi piso, por favor. Y aquí lo tienes. Sí. Por aquí pasa una tubería. Eso significa que, presumiblemente, al menos algunas habitaciones tenían agua corriente. Resulta extraordinario pensar que en el siglo I hubiera apartamentos individuales en los bloques de viviendas romanas que tuvieran agua corriente. Algo que, incluso hoy, no existe en muchos lugares del mundo. No hay nada tan importante para la salud de una gran ciudad como el agua limpia. Agua potable para beber o agua para lavar. Uno de los placeres de Roma es que está llena de fuentes con agua fresca maravillosa por todas partes. Y eso es algo que debemos a los papas del Renacimiento, que llenaron Roma con fuentes como esta, situada frente al Palacio Farnesio. Aunque parezca mentira, esta fuente en particular está hecha con una parte de un baño romano, de los baños de Caracalla. Trajeron este baño ornamental para hacer una fuente, porque también los romanos, los antiguos romanos, conocían la importancia del agua dulce y la trajeron hasta aquí en vastas cantidades. Todos sabemos que los romanos tenían grandes baños públicos, pero no olvidemos que lo fundamental era que disponían de un suministro constante de agua potable. Y eso no era una tarea menuda. Exigió quizás el mayor proyecto de infraestructura pública jamás acometido en el mundo antiguo. Los acueductos son uno de los signos más claros del crecimiento de la población de Roma. El primero se construyó en una fecha tan temprana como el año 312 a.C. y uno tras otro se le sumaron más hasta que al final había 11 acueductos independientes para suministrar agua. El agua llegaba desde el sur de la ciudad, por lo general de los montes albanos justo al sur, de origen volcánico, por lo que sus aguas no eran tan buenas. Así que decidieron ir más al sur, hasta las colinas calizas de los apeninos. Y eso significaba exprimir su tecnología para construir acueductos extremadamente largos. Este acueducto en particular, construido por el emperador Claudio, tiene 72 kilómetros de longitud. Y es una proeza extraordinaria de la ingeniería traer agua desde 72 kilómetros sin usar bombas. Eso significa que tienes que hacer que se vaya inclinando lentamente, poco a poco. Y eso implicaba construir grandes arcos para cruzar los valles. A veces construían túneles bajo las montañas. Y no solo es una hazaña extraordinaria de la ingeniería, también es una proeza extraordinaria de organización. Casualmente tenemos un trazado obra de un tal Frontinus. Era un general romano, de hecho fue el general que conquistó Gales y que, después de acabar con unos cuantos bárbaros, regresó a Roma y organizó los acueductos. Y siendo como era un hombre extraordinariamente eficiente, describió con absoluto detalle todos los acueductos. Su longitud exacta, cuántos litros de agua llevaban, cuántos hombres trabajaban en los equipos de mantenimiento, etc. Ahí se ve la enorme maquinaria administrativa que había detrás del suministro de agua potable de la ciudad de Roma. Tras la caída de Roma en el siglo V, los acueductos cayeron en el abandono. Los papas del Renacimiento intentaron reconstruirlos, pero incluso mil años después, no estuvieron a la altura de sus antiguos predecesores. Aquamarsia es un fantástico ejemplo de construcción romana con una altura notable. Y esto de aquí es Aquafeliche, una especie de tubería de hormigón, que es lo mejor que los papas supieron hacer. Aquí está su nombre, Aquafeliche. Estaban tan orgullosos de su obra que pusieron una pequeña placa de mármol. Pero no pensemos que está al mismo nivel de la pericia de los ingenieros que construyeron los acueductos romanos de la antigüedad. De hecho, sólo resucitando el viejo sistema de acueductos romano fueron posibles las espectaculares fuentes de la Roma del Renacimiento. ¡Aquafeliche. Por la mañana el campo de Fiori es un mercado de flores y verduras y por la noche es el sitio al que todo el mundo viene a beber. En la antigüedad era donde estaba el gran teatro de Pompeyo, algo que se ve muy claramente en el plano de mármol de Roma. Hay una cosa más que me interesa mucho de este lugar y es la tienda que vende el mejor salami de Roma. De hecho voy allí ahora mismo. Mantener alimentados a los ciudadanos era de la mayor importancia para los emperadores. Un cuarto de millón de ciudadanos recibían trigo gratis bajo el reinado de Augusto. Pero poco a poco los emperadores añadieron otras ofertas, como el aceite de oliva. En el año 270 el emperador Aureliano, el mismo que construyó las murallas de Roma, añadió una ración de cerdo. Los ciudadanos recibían dos kilos de cerdo por cabeza al mes. En total consumían un millón y medio de kilos de cerdo al año a costa del emperador. Y Roma, la antigua Roma, estaba llena de carnicerías, soari. Y esa tradición se ha mantenido hasta hoy. ¡Qué bien huele! ¡Oh, Andrea! ¡Bonasera! ¡Benedetto! A los antiguos romanos les encantaban las salchichas. A mí también. Yo venía aquí a menudo cuando vivía en Roma y Benedetto siempre está de guasa. Si lo he entendido bien, este es un negocio muy antiguo. Se remonta a la antigüedad. A los emperadores romanos, ¿verdad? Sí, nosotros somos sus descendientes. Sus descendientes. Si es así, tienes que darme dos kilos de carne. Ahora mismo te doy tus dos kilos de carne. Estupendo. Acepto. Esta es la ración para un mes. Para ti, esta es la ración para una semana. Para mí sí. He engordado un poco con los años. Estás muy bien. Andrea, ha sido un placer. Hasta pronto. Un gran placer. Esta es mi ración como ciudadano romano. ¡Chao, Andrea! ¡Chao! A sólo cinco minutos andando de aquí y marcados en el plano de mármol estaban los muelles de la ciudad antigua. Era una zona de almacenes, tiendas y viviendas particulares, como lo sigue siendo hoy. A menudo las casas modernas y los negocios, como este restaurante, están construidos sobre los antiguos. Buenasera. Bienvenido a la hostería romana. ¿Cómo está? Roberto. Bienvenido. Piacere, piacere. ¿Qué me traes? Un poco de prosecco. Un poco de prosecco. Fantástico. Si no me equivoco, los antiguos romanos dejaron muchas huellas de su paso en esta calle. Sí, es verdad. ¿También aquí? Tenemos muchas cosas bonitas aquí debajo. Cosas muy bonitas. Tienes que verlas, son preciosas. Ya lo sospechaba. Todos los sitios en los que he estado aquí conservan algo de la antigua Roma. ¿Dónde vamos? Vamos abajo. Está un poco desordenado. Este restaurante está construido seis metros por encima del antiguo nivel de la calle. Quien sabe qué tesoros puede haber debajo. Justo lo que esperaba, la puerta para bajar a la bodega. Mira, el suelo es antiguo. ¿Qué hay aquí? Te lo enseño todo. Huele a moho. Huele a bodega. Se puede oler la antigüedad. Pero esto es increíble. Oh, Dios mío. Hay un animal ahí. Creo que es un caballo. ¿No? ¿No? ¿No es un caballo? Es un hipocampo. Y hay algo... Es una ninfa montada en un caballito de mar. Absolutamente fantástico. Ese mosaico es mucho mejor que el que hay en la excavación oficial de al lado. Ese es el primer nivel, porque hay otros tres niveles debajo de ese. Y este es el cuarto. Fantástico. Dice que no es lo único que hay, porque debajo hay tres niveles más. Y esto es Roma. Esto es el corazón de Roma. Allá donde hagas un agujero encontrarás antigüedades y las encontrarás a muchos niveles. La población de Roma era tan grande que incluso dos mil años de historia no han podido enterrarla bajo el suelo. Bueno, aquí estoy, encima de un gigantesco vertedero romano. Un antiguo vertedero romano. Este se alza 50 metros por encima del nivel de la calle. Eso significa que si miramos a nuestro alrededor, no hay ni un solo tejado que se eleve por encima de su altura. Y es enorme. Mide más de un kilómetro de circunferencia. Eso es el equivalente a unos seis bloques de viviendas. Y no es cualquier tipo de basura. Esta es una basura muy especial. Vamos a echar un vistazo. Está formada totalmente por esto, los fragmentos de terracota de unos recipientes llamados ánforas. Se calcula que esta colina está formada por unos 50 millones de ánforas. Sabemos muchísimas cosas sobre las ánforas romanas. Son inconfundibles. Las hay de todos los tamaños y formas y llegaban desde todos los rincones del Mediterráneo. Y los arqueólogos las han estudiado. Y lo que hay que saber, esto es un trozo de la base, pero es mejor coger uno de estos. Bien, esto es el borde, y con esto sabes las dimensiones del ánfora. O buscas un asa, esta está muy bien, y las puedes identificar. Los arqueólogos dicen que casi todas las que hay aquí procedían de España, del sur de España, de la Bética, y que todas contenían aceite de oliva. ¿Y para qué necesitaban esa cantidad prodigiosa de aceite de oliva? Después de todo, existe un límite para las ensaladas que uno puede comer. Pero no era solo para cocinar. También para la iluminación. No tenían electricidad. Tenían unas pequeñas lámparas que llenaban con aceite de oliva. Y también lo usaban para lavarse. No había jabón. Así que para lavarte te ponías aceite por todo el cuerpo y luego lo raspabas. Por eso necesitaban cantidades enormes de aceite de oliva. Nuestro vertedero se encuentra en una gran curva del río Tíber. Casi puede verse desde aquí, donde están aquellos árboles. Y nos rodea y sigue hasta allí. Y toda la zona que está a nuestros pies estaba llena de almacenes, igual que por el otro lado. Este material, estas ánforas de aceite de oliva, probablemente llegaban desde Oreagalbae, los almacenes de Galba, que también aparecen señalados en el plano de Roma. El río Tíber fluye a través del corazón de la Roma moderna, igual que lo hacía en los tiempos antiguos. Pero hay grandes diferencias entre el río de entonces y el de ahora. Hoy el Tíber está flanqueado en sus dos orillas por enormes diques. Se construyeron a finales del siglo XIX para acabar con las inundaciones en la ciudad. En la antigüedad no había diques y tenían graves problemas con las inundaciones, pero también utilizaban el río. En la antigüedad el río bullía de actividad. Había barcos subiendo y bajando, y ahora no se ve un solo barco en el Tíber. Había centenares de barcos transportando mercancías, grano, vino, aceite, y por supuesto bienes de lujo, hasta los almacenes que había a lo largo de toda la orilla del río. Pero para que Roma funcione con un millón de habitantes, el río Tíber solo podía funcionar como parte de un sistema de transportes mucho más grande. Con Roma expandiendo su comercio para alimentar a una población en continuo crecimiento, se establecieron centros para gestionar la enorme cantidad de productos importados destinados a la capital. Si hay un lugar en el que podemos hacernos una idea exacta de la auténtica dimensión y complejidad del comercio que abastecía de alimentos a Roma es aquí, en Ostia. Y lo que tenemos aquí es una enorme piacha con una especie de pasaje cubierto. Y al fondo había una fila de oficinas. Aquí era donde los fletadores y comerciantes hacían sus negocios. Y ponían una especie de carteles publicitarios. Esta es una imagen del río Nilo y su delta. Egipto y Alejandría eran dos de los lugares más importantes con los que comerciaba el imperio. Aquí tenemos una buena imagen de cómo se hacía un flete. Una nave grande llegaba a puerto y aquí un hombre sobre una plancha de desembarco lleva un ánfora a un barco más pequeño que después remontará el río hasta los almacenes de Roma. Y por aquí está una estupenda imagen del faro. Por supuesto, cuando cruzabas el Mediterráneo y veías el gran faro, sabías que por fin habías llegado. También hay un par de barcos, delfines, etc. Y aquí podemos ver exactamente de dónde procedían. Aquí están los naviculari, los navieros, y los negotiantes, los hombres de negocios de Caralis, es decir, Cagliari, en Cerdeña. Hay que recordar que no era un único negocio. Algunos hombres eran dueños de los barcos, otros negociaban o hacían negocios porque había mucho dinero, tanto que ganar como que perder con las mercancías de los barcos. Imagino que este lugar estaría lleno de cientos de comerciantes intentando hacer un pequeño trato. Una de las cosas más interesantes es que todos eran particulares y que lo hacían para el Estado. Lo hacían porque Roma necesitaba grano, pero los particulares podían hacer una fortuna comerciando. Aquí estaba la gente, ¿no es fantástico? Este elefante quería decir que se trabajaba el norte de África. Eran de Sabraza, en Libia. Toda la costa norte de África abastecía a Roma de cereales, pero también de otros productos. Y este es el lugar donde se hacían los negocios. Este es el sitio al que se venía a hacer una fortuna. Ostia era un lugar tan lucrativo para hacer negocios que muy pronto se convirtió en una gran ciudad. En los edificios y en su decoración aún pueden verse los signos de su riqueza. Pero la riqueza y el comercio global que en el siglo I tenían a Roma por destino hicieron que Ostia se quedara pequeño. La antigua Roma tuvo que adaptarse y siguió expandiéndose. Y a dos kilómetros al norte de Ostia se embarcó en la construcción de una infraestructura colosal para alimentar a su pujante población. Justo en el mismo lugar en el que hoy se encuentra el nudo de comunicaciones más importante de Italia. Nos encontramos al lado del bullicioso aeropuerto de Roma, Fiumicino. El zumbido del tráfico es incesante. Los aviones vuelan tan bajo que a veces es imposible oírse uno mismo. Sin embargo, a pesar de que este es uno de los yacimientos romanos más importantes, es uno de los menos conocidos. Este era el gran puerto de Roma, que los romanos simplemente llamaban Portus, el puerto. Roma no tenía una bahía natural. El río Tíber llega al mar y no tiene una ensenada alrededor. Recordemos Atenas. Ellos tenían el Pireo, una bahía natural. Roma tuvo que hacer una ensenada artificial, superando los obstáculos naturales. Y para hacerlo, se necesitaron todos los recursos del imperio y al emperador Claudio. Estas columnas son típicas de las construcciones del emperador Claudio, muy interesado por las infraestructuras. A él le gustaban los edificios prácticos y robustos. Y ordenó construir una enorme bahía artificial en la desembocadura del río Tíber. Y con la ensenada llegaron todos los edificios y almacenes adyacentes. Para hacernos una idea de las dimensiones de este lugar, he venido a ver a mi viejo amigo Simon K., que ha hecho un descubrimiento extraordinario. Vaya, Simon, habéis trabajado como hormiguitas. Sin duda, sin duda. Habéis hecho un buen agujero en este pobre y bonito sitio. Lo que Simon ha excavado solo era una pequeñísima parte de toda la red del complejo portuario. Esta zanja tan solo es una parte de un muelle de lo que era un enorme complejo. Originalmente este muelle tenía casi 60 metros de longitud, es decir, tres veces esto. Y tienes que imaginártelos uno detrás de otro. Así que llegaba lejos hasta allí. Y tenía 12 metros de anchura. ¿Altura? ¿Altura? Bueno, ¿estás preparado? Este edificio se alzaba un mínimo, bueno, un máximo de 18 metros, aproximadamente hasta allí arriba. Hasta la copa de los árboles. Sí, era realmente gigantesco. Estaba hecho para que fuera visto como una demostración de lo que los romanos eran capaces de hacer, construyendo una fachada que reflejaba el poder de Roma y que al mismo tiempo era muy funcional. Lo que estamos viendo tan solo es un tercio de uno de los muelles. Hay que pensar que ese edificio de 18 metros de altura solo era una pequeñísima parte de un complejo en el que podían atracar al menos 500 barcos. Eso nos permite hacernos una idea de la extraordinaria escala con la que se construyó este puerto. El impresionante complejo ocupaba unas 350 hectáreas, en parte de las cuales ahora se encuentra la casa señorial del duque Sforza Cesarini, que se siente estrechamente unido con su pasado romano. ¿Es muy importante para usted, personalmente, conservar las antigüedades romanas? Mucho. Yo me eduqué en la sensibilidad hacia la historia y en el hábito de vivir junto a objetos del pasado. Considero que es mi deber protegerlo, conservarlo, mejorarlo y darlo a conocer. Sí, para mí es muy, muy importante. Claudio construyó Portus porque Ostia se había quedado demasiado pequeña para Roma. Pero el comercio crecía tan rápido que Trajano tuvo que ampliar de nuevo el puerto en el siglo II y construyó una nueva dársena de tres hectáreas. Se sabe que tenía la forma de un gran hexágono para aprovechar al máximo el espacio de atraque para los barcos. Pero desde el suelo es muy difícil hacerse una idea. Solo hay una forma de comprobarlo. Vaya, es fantástico. Sí, es justo lo que queríamos. Es maravilloso, se ve muy claro. Desde 500 metros de altura se aprecia claramente el hexágono de Trajano. Afortunadamente para nosotros el emperador Claudio dejó aquí su sello en esta inscripción en la que se explica un poco lo que él pretendía cuando construyó su gran puerto. Como todas las inscripciones imperiales comienza con su nombre en letras enormes, Tiberio Claudio, hijo de Druso Julio César y luego una larga retaíla de títulos que ocupan un par de líneas. Y después explica lo que pretende, phosis ductis, excavo canales en el Tiber para mejorar mis trabajos en el puerto. Y haciéndolo, añade, llevándolos hasta el mar, he salvado a la ciudad de Roma del peligro de las inundaciones. De forma que él consideraba sus trabajos de ingeniería como un todo. No solo hizo un puerto, también conectó el puerto con la ciudad mediante canales y esos mismos canales servían para proteger la ciudad del riesgo de inundaciones. Como este canal, conocido como Fiumicino o Riachuelo, que da su nombre al cercano aeropuerto de Roma. Y aunque fue construido en los tiempos de Claudio, sigue funcionando a pleno rendimiento. E incluso 400 años antes de que se terminaran estos canales, los romanos ya habían comprendido la importancia de drenar su ciudad. Uno de los pasos vitales para convertir Roma en una ciudad a partir de un grupo de aldeas fue construir un gran sistema de drenaje, la cloaca máxima. Los primeros asentamientos estaban en lo más alto de las colinas, la colina del Palatino, la colina capitalina, y entre ellas había una enorme ciénaga, un río que se inundaba y se extendía. Para llegar de una colina a otra tenían que usar una barca. Y fue uno de los primeros reyes de Roma, se puede decir que un tirano, Tarquino, quien, como todo el mundo sabe, creó la cloaca máxima, la alcantarilla mayor de Roma. Lo que hacía la gran alcantarilla era drenar los pantanos y desecar una gran área, que luego se convertiría en el foro, el corazón de la ciudad. Pero muy pronto la cloaca máxima empezó a servir para otros propósitos y progresivamente se empezaron a arrojar todo tipo de cosas hasta que se convirtió en la alcantarilla mayor de Roma. ¿Qué es todo esto? Vale. Caramba. A ver, ¿hay otra manga? Hay otra manga. Oh, es muy pequeño. Bueno, esto mantendrá la mierda a raya. La cloaca recorre casi un kilómetro y medio de norte a sur bajo el suelo, atravesando la moderna y antigua ciudad de Roma. El escritor griego Estrabón dijo que la cloaca era tan grande que por ella podía pasar un carro cargado de heno. Y no lo pongo en duda, es inmensa. He venido a conocer al director del equipo de arqueólogos que cuida de la cloaca, el doctor Luca Antognoli. Ah, el emperador domiciano. El emperador domiciano. Estamos justo. ¿Debajo del foro? Ahora estamos bajo el foro de Nerva. La obra está hecha... ¿Con ladrillo? Hay una parte de bloques de piedra, otra de ladrillo y la bóveda está hecha de cemento. Aún se pueden ver las marcas del encofrado de madera que usaron. Lo que más me gusta del cemento romano es que este lo pusieron en el año 100 más o menos y aún sigue siendo sólido y útil. Sigue funcionando como el alcantarillado actual de Roma y no necesita ninguna reparación. Es extraordinario. La cloaca máxima sobrevivió mientras el resto de Roma se desmoronaba. Con el tiempo, a medida que la grandeza de la ciudad desaparecía y las nuevas casas de la Roma tardía cubrían el foro, la cloaca cayó en el olvido. La cloaca quedó sepultada y obstruida completamente con todo tipo de escombros. En el siglo XVI se construyó un nuevo alcantarillado justo encima, siguiendo el mismo trazado. Ah, sin saberlo. Sin saber que debajo había otro. Construyeron un nuevo alcantarillado porque no sabían que este estaba debajo. Y no fue hasta el siglo XIX, cuando Roma se convirtió en la capital, cuando se redescubrió y reactivó el gran alcantarillado de la Roma antigua. El alcantarillado de Roma, como sus acueductos, fue un intento de mejorar la salud pública de una ciudad que había superado el millón de habitantes. Pero la vida diaria no era el único reto. También lo era la muerte y el problema del entierro. Puede que esto solo parezca el cobertizo de un jardín, pero hay mucho más de lo que se puede ver a simple vista. A partir del siglo II a.C., la cremación se hizo cada vez más popular para los funerales. No es de extrañar si consideramos el aumento de la población y escasez de espacio. Debo decir que esta es mi tumba romana favorita. Se la conoce como el Columbario de Pomponio y Las. Sí, como hemos visto cuando bajábamos las escaleras. Pero, ¿era Pomponio el propietario de esta tumba? ¿No, verdad? No, obviamente no. Hay un hermoso mosaico con su nombre y grifos en torno a una lira. Es precioso, pero está bastante claro que él fue una de las últimas personas que fueron enterradas aquí. La primera tuvo que ser esta, ¿no? O la primera pareja, porque aquí están un hombre y su esposa. Además ocupan el lugar preeminente. Sí. No está junto a la escalera, sino en el muro principal. Y ellos mismos encargaron este hermoso y gran nicho. Y él y su esposa están retratados en la pared. Y fíjate en el matrimonio. Es un material. Parecen urnas funerarias de alabastro, que eran muy caras. Sí, costaban mucho. Sí, porque probablemente ellos pagaron todo esto y se ocuparon de la decoración del techo y también del frente, porque el estilo es similar. Así que debemos suponer que estas personas, bueno, que él hizo una fortuna, aunque no fuera un aristócrata romano, ¿no? La moda romana de tener tumbas grandes y ostentosas comenzó con la aristocracia romana, pero con el tiempo, esta es del siglo I d.C., la gente que enterraban aquí, en realidad, eran antiguos esclavos. Este hombre se llamaba Granius... Néstor. Néstor. Néstor es un nombre de la mitología griega. Puede que fuera un hombre nacido libre, pero es muy improbable. Y su esposa se llamaba Adone, que significa la señora placeres. Es un nombre muy típico de esclava, ¿verdad? Y también se presentan de una forma muy romana. Fíjate en él. Lleva una toga y sujeta un pergamino. Era la imagen que ellos querían proyectar de buenos ciudadanos romanos. Querían mostrar que de alguna forma lo habían conseguido, que habían triunfado en su círculo y mira, mira lo que pusieron. El uso del color es fantástico, ¿verdad? Eso es azul egipcio, uno de los pigmentos más caros que se podían comprar en la antigüedad. Eso quiere decir algo. No es como los otros nichos, que están pintados solo con amarillo y rojo, que son colores naturales y, por lo tanto, menos caros. Aquí intentaban proyectar los mismos valores que tuvieron en vida. Querían que se vieran las conmemoraciones que quizás se celebraban aquí cada año. Eso era lo que ellos querían, que vieran los vivos, y por lo que querían que se les recordara. Esta tumba tiene más de 100 nichos para las cenizas de los que aquí descansan. La palabra columbarium en latín significa palomar. Ellos vivieron en una ciudad densamente poblada. Había decenas de miles de personas como ellos y ni siquiera podían soñar con tener una tumba solo para ellos. La construyeron con montones de nichos para otras personas. Es un poco como un bloque de insulae, ¿verdad? Todos amontonados. Amontonados y apretados como sardinas, porque es una ciudad superpoblada. Vives amontonado en bloques de apartamentos y mueres amontonado en columbaria. Todas las grandes ciudades dependen de la inmigración. Es necesaria para crecer, para tener mano de obra barata y para los trabajos especializados. Estamos en la Roma moderna, muy cerca de una estación, en una zona llena de inmigrantes de Bangladesh, chinos, africanos, rumanos, de todas partes. La Roma moderna no podría funcionar sin sus inmigrantes, y lo mismo ocurría en la antigua Roma. A diferencia de la Europa moderna, en la antigua Roma no existían límites a la inmigración y, de hecho, existía la inmigración forzosa. La esclavitud implicaba que decenas, incluso centenares de miles de personas, eran traídas a Roma desde todo el mundo. Y también había muchos que venían voluntariamente, hombres libres, ciudadanos que venían a Roma en busca de fortuna. La ciudad tenía un gran poder de atracción. A diferencia de las provincias, en Roma no se pagaban impuestos y sus ciudadanos recibían comida gratis y, en ocasiones, incluso dinero. Bajo el emperador Augusto, Roma se convirtió en el mercado de trabajo más grande del mundo antiguo, con servicios públicos que no serían igualados hasta 1800 años después. Asombrosamente, eso incluía hasta un servicio profesional de bomberos formado por 7000 hombres. Lo más importante que hizo Augusto fue proteger a Roma de los incendios creando una brigada de bomberos. Era un cuerpo organizado casi militarmente con siete cohortes. Esta es una inscripción de la quinta cohorte. Cada cohorte estaba formada por mil hombres. Esas siete cohortes controlaban las 14 regiones de Roma, de forma que cada cohorte se dividía en dos y se ocupaba de dos regiones. Esta es una inscripción de la cohorte número 5. Y estos tres nombres de arriba, en letras más grandes, son los más importantes. El prefecto Gaius Julius Quintilianus, el subprefecto Marcus Fernius Amentianus. Y después hay un tribuno y luego estos hombres eran centuriones. Y una de las cosas más intrigantes es que todos ponen su lugar de procedencia. Podría esperarse que los bomberos de Roma fueran reclutados localmente, pero no. Este hombre viene de un lugar llamado Berba, que está cerca de Venecia. Este otro de Savaria, que está en Hungría. Este es de Ratiaria, que está en Bulgaria. Este es de Poetovio, Eslovenia. Y este de Aquincum, que es Budapest, Hungría. Así que venían de muy, muy lejos, del este de Roma. Y eso no es todo. Si miramos detrás, encontramos los nombres de los Vigiles, miles de ellos, con letras diminutas, columna tras columna. Bajo el emperador Nerón, en el año 64 d.C., los Vigiles fueron puestos a prueba con el gran incendio que destruyó Roma. Fue un desastre. Como es sabido, se culpó al emperador por tocar la lira mientras Roma ardía. La causa del incendio es discutible, pero lo que es seguro es cuál fue después la respuesta de Nerón. Nos encontramos bajo el nivel de la calle de la Roma actual, en una moderna sala de multicines. Cuando la construyeron, siguieron excavando para conseguir más espacio. Y lo que descubrieron es que un enorme edificio romano les cerraba el paso. Lo que tenemos aquí son dos bloques de viviendas completos, pared con pared, que tenían al menos tres plantas. Por el sello de los ladrillos, a los romanos les encantaba estampar sus nombres en los ladrillos, sabemos que fueron construidos bajo el imperio de Nerón. Lo que vemos aquí son los muros divisorios de los dos bloques. Y Nerón dijo que eran prohibidas las paredes medianeras. No se puede construir un edificio con el muro del otro. Tienen que tener muros separados porque eso impide que el fuego se extienda. Durante el gran incendio, los vigiles se quejaron de la falta de agua para apagar las llamas. Nerón decretó que todas las ínsulas tuvieran acceso a una cisterna con suministro abundante de agua. A pesar de sus reformas, la leyenda de Nerón ha llegado hasta nuestros días. El moderno cuerpo de bomberos toma su nombre de los vigiles y sus antiguos colegas aún son celebrados. Bueno, aquí tenemos un magnífico grupo de vigiles, el portaestandarte y parecen tipos duros. Será mejor que no me meta con ellos. Y aquí está el centurión. Simone. Grande piacere. Complimenti. Gracias. ¿Puedes explicarme qué herramientas utilizaban? Bueno, el equipo que usaban los bomberos entonces no era muy diferente al actual. Sobre todo eran herramientas que servían para demoler los edificios. En el caso de que existiera el peligro de que se extendiera el fuego. Exacto. Y para demolerlos usaban estos martillos o un hacha romana, como esta. Vaya, un hacha romana. Bueno, bueno, da un poco de miedo. Esto cortaba la madera rápido. ¿Cómo se apagaba el fuego? Usaban esto. Estos son los chentones, mantas de lana. Se fabricaban con los retales de la lana que sobraba. Mira lo dura que es. Fabuloso. Una manta ignífuga romana hecha de retales de lana. Se metían en barriles de agua con vinagre y con ella se apagaban las llamas. La sumergían en agua con vinagre porque el vinagre tiene un importante efecto retardante del fuego. El agua se llevaba desde las cisternas con ánforas. Sí, ya me imagino que debía ser duro apagar un incendio solo lanzando agua con el ánfora. Pero los vigiles tenían un arma secreta, una bomba hidráulica llamada sifón. Esto funciona así. Tiene dos émbolos. Se cogía agua y el aire la comprimía, de forma que el agua salía a presión. Así que hay dos tubos. Uno succiona el agua, que pasa a través de este émbolo, y después el agua, al pasar, el aire está bajo presión, y cuando mueves las válvulas arriba y abajo, lanza un chorro de agua. Bravísimo. Gracias. Dime, ¿el grupo tiene un lema? Claro, es el lema de los bomberos desde hace dos mil años. ¡Bomberos! ¿Dónde está el dolor? ¡Están los vigiles! Fantástico. Bajo Nerón, los vigiles eran una organización semimilitar con funciones de policía. Junto con otras fuerzas paramilitares sumaban al menos 20.000 hombres dedicados a velar por la seguridad de los ciudadanos romanos. Los principios de la vigilancia siguen siendo los mismos en la Roma moderna, aunque la tecnología ha cambiado. Un circuito cerrado de televisión realiza muchas de las tareas de vigilancia que antaño hacían los vigiles. Pero aunque los antiguos romanos no tenían planos digitales, sí comprendían la organización, que como en muchos otros ámbitos de la vida romana, era clave para que su ciudad funcionara. La única casa privada marcada en la forma urbis era la residencia del prefecto de la ciudad, el hombre responsable de las fuerzas de la ley y el orden en Roma. Es muy posible que el documento que nos ha ayudado a comprender el plano de la antigua Roma estuviera, de hecho, expuesto en el despacho del jefe de la policía. Ya bajo el reinado de Augusto, Roma había alcanzado el millón de habitantes y probablemente se mantuvo más o menos en el mismo nivel durante los siguientes 300 e incluso 400 años. No fue hasta que el poder imperial romano se derrumbó cuando la población también cayó. Y a mediados del siglo VI puede que se hubiera reducido a la exigua población de 30.000 habitantes. Y ninguna ciudad en Europa volvería a alcanzar el millón de habitantes hasta comienzos del siglo XIX. Ahora lo vemos. No es ninguna coincidencia que Londres fuera también la capital del imperio mundial y no intentara disfrazar su poderío. Pero Roma alcanzó el millón de habitantes cuando la población mundial solo era una fracción de la población de la era moderna y sin transporte motorizado, gas o electricidad. Hoy vivimos en un mundo de megaciudades, pero Roma sigue siendo la inspiración de todas ellas.